Hola mi gente linda de Barranquilla, es Toti Vergara aquí desde mi casa, desde Los Ángeles. Les quiero dejar un mensajito porque los estoy pensando mucho. Sé que la situación en Barranquilla se está poniendo un poquito difícil. Han habido muchísimos casos últimamente. Se está saliendo de control el virus. Tenemos que hacer un esfuerzo. Les hago un llamado para que traten de hacer un esfuerzo de quedarse en su casa. Yo sé que no es fácil. Yo llevo tres meses aquí y me estoy volviendo loca, me estoy sollando. Así que me imagino que todo el mundo está igual. Yo sé que hay mucha gente que tiene necesidades, que no se pueden quedar en su casa porque tienen que salir a trabajar. Entonces los que sí podemos, los que sí pueden quedarse en casa, por favor quédense en casa. No salgan a rumbear, no salgan a pasear, que esto no es momento. No vale la pena arriesgar a nuestras familias, a nuestra gente que uno quiere por salir a un paseo. Así que les pido de todo corazón a todos que se cuiden mucho, que se queden en casita porque es la única forma que tenemos para tratar de parar ese virus que está acabando con todo. Un beso grande. Cuídense mucho. Gracias.